Por ahí anda Amiel Sancho, que es un periodista de La Boca, también está Marco Tamarita acá, por otro lado Ana María Matas y otra cantidad de compañeros que siempre están apuntalando este tipo de actividades, como los compañeros históricos acá del Centro Cultural Dicépolo, que fueron los mentores, conjuntamente con Norberto Galazo, de llevar adelante esta trinchera de resistencia. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a este fundador. Para nosotros es un enorme placer estar en el Centro Cultural Enrique Dicépolo, porque de los que nosotros íbamos y los visitábamos y militábamos en la Avenida de La Plata y encontrarnos con un montón de compañeros, para nosotros esta organización de compañeros, de hermanos, es muy importante porque este es un bastión del pensamiento nacional y popular. Y celebramos esta tarea incansable de esta organización que viene dando el debate durante tantos años. Por otro lado, lo que intentamos en este libro, de alguna manera, es poner en el tapete lo que fue el sindicalismo de liberación, en contraste con ese sindicalismo que ese gran amado Olmos hablaba de sindicalismo amarillo. Tratamos de plasmar eso. Ustedes después tendrán la posibilidad de leerlo y ver. Por otro lado, esta es una obra que, como dice la primera soja, está dedicada a un gran amigo de todos nosotros, que fue el Negro Coria. El Negro Coria fue un gran militante de la resistencia peronista. El negro siempre venía al Centro Cultural y estaba acá cuando venía a Buenos Aires y siempre nos acompañó en todo lo que hacíamos al Instituto Jauretche. Es más, en una de las últimas veces que estuvo el negro, lo invité a participar y nos fuimos a la CGT. En realidad nos fuimos a la Federación Gráfica Bonaerense y ahí tomamos unos mates con Amichetti. Y ahí el negro le comentaba todo su paso por allá por su militancia sindical, en lo que había sido la CGT de los argentinos. Y después cuando nos íbamos, me decía, vos sé que yo lo miro a Amichetti. Decía, ¿no? Y con el corte de pelo, con los gestos, con la oratoria y demás, muy parecido al indispensable hombre del movimiento obrero como fue Raimundo Ongar. Brevemente, a nosotros nos parecía realmente muy importante que esta obra sea prologada por otro hombre de lo que fue la CGT de los argentinos, que en ese caso había sido este gran intelectual que fue. Y como había un prólogo, había un escritor, Rodolfo Oboche, con una vigencia casi absoluta a este momento histórico que nosotros vivimos, nos pareció pertinente rescatarlo y lo pusimos como prologa. En esta obra consta de cuatro capítulos, hombres de la investigación como Norberto Galasso, Juan Carlos Jara y demás, y otros compañeros más, pero también hay hombres del movimiento obrero, porque generalmente cuando se habla del movimiento obrero, siempre el ámbito académico nunca invita a participar a los dirigentes sindicales, que en realidad son los que más conocen en profundidad lo que fue esa experiencia, en este caso particular. Y ahí escribe Héctor Amichetti, Javier Felma, Eber Río, que es un muchacho secretario general de aquí, el Rajenal Rodríguez, y el compañero Carlos Minucci, que es de APSE, que es el Sindicato de Energía de Trabajadores Superiores de la Supervisión. Así que está presente acá también como coautor de la obra. Hay periodistas, en el caso de Gabriel Fernández, este gran compañero, aparte un gran amigo, son de los periodistas estos, de los nuestros, de los que siempre están de este lado difundiendo y divulgando lo que hace este movimiento obrero. Y como docentes, bueno, ahí participa Javier Vitale, y bueno, y hay un espíritu mío sobre el mundo hongaro y el sindicalismo de liberación. Como nosotros creemos que el debate en el campo sindical y del movimiento obrero nos parece, por supuesto, muy importante, nosotros hacemos un apéndice documental que tiene que ver con rescatar los programas del movimiento obrero y aquellos programas que realmente hay que reivindicar. Y entonces nosotros aquí, en ese apéndice documental, colocamos el programa de la falda, el de Huerta Grande, el programa de la CGT de los argentinos del 1 de mayo de 1968, los 26 puntos de la CGT de Gualdini, y además los 27 puntos, que al principio eran 26 y después terminaron siendo 27, del año 2016, de la Corriente Federal de Trabajadores. En ese marco, de alguna manera, tratamos de rescatar esta experiencia como una de las más interesantes del movimiento obrero en los últimos 50 años. Y además, hay un investigador que egresó en una licenciatura en la Universidad Nacional de Rosario, en ciencias políticas, y él aborda el fenómeno de la CGT de los argentinos con el impacto en Rosario. Entonces nosotros lo convocamos y bueno, también está el trabajo. Para comenzar, voy a presentar a los disertantes o autores, también Norberto, por supuesto, que participa con esa generosidad que lo caracteriza en esta obra. Quiero comentarle que es un instituto en el cual yo soy director, es un instituto que, como decía, está en merda, pero que no tiene apoyo ni municipal, ni provincial, ni nacional. O sea, que todo esto se hace con el esfuerzo militante de un conjunto de compañeros que creemos que nunca, que todo no está perdido y que tenemos que seguir batallando por esa Argentina libre, justa y soberana. Así que lo dejamos con el compañero Javier, le damos la palabra y por ahí anda Amiel Sancho, que es un periodista de La Boca, también está Marcos Tamarita, acá, por otro lado, Ana María Matas y otra cantidad de compañeros que siempre están apuntalando este tipo de actividades, como los compañeros históricos acá del Centro Cultural Disépolo, que fueron los mentores conjuntamente con Norberto Galazo de llevar adelante esta trinchera de resistencia. Y bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a este fundador.